Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Tu mejor idea, ganador del Martín Fierro Federal 2019. Tu mejor idea. Mendoza Emprende Tu mejor idea. Hola, bienvenidos. Hoy en Horario Especial por las Elecciones. Tu mejor idea. El reality donde emprendedores de toda la provincia presentan una idea o proyecto de negocio frente a un jurado. Cada semana uno de ellos pasa a la final y puede ser el ganador de medio millón de pesos. Hoy veremos algunos de los emprendedores que no fueron elegidos como finalistas. Sin embargo, tendrán una nueva oportunidad. Vos, con tu voto, podés convertir a dos de ellos en finalistas. ¿Cómo? Ingresando en www.tumejoridea.com.ar Vas a ver los 14 proyectos. Vota el que más te guste. El que quieras apoyar. Los dos más votados pasan a la final. Tu mejor idea. El reality de emprendedores comienza de esta manera. Bienvenidos a Tu mejor idea. El programa donde un emprendedor presenta su idea o proyecto de negocio frente a un jurado y desea, aspira a ser ganador de medio millón de pesos. Vos, desde tu casa, podés participar si nos contás tu idea, esa idea que ronda en tu cabeza, que necesita financiamiento y que no te animás a concretar. Este es el momento. Escribinos a proyectos arroba tumejoridea.com.ar Desde el Hotel Potrerillos, con esta vista imponente, maravilloso paisaje, damos comienzo a este programa. De esta manera comienza Tu mejor idea. Los dos últimos finalistas los elegís vos con tu voto. La votación termina mañana lunes 12 de agosto a las 23.59. www.tumejoridea.com.ar Uno de los lugares más bonitos donde nos tocó grabar esta cuarta temporada fue en el Valle de Uco, en la bodega Alfa Crocs. Veamos a los emprendedores que hoy, gracias a tu voto, vuelven a tener una oportunidad de ser finalistas. Yo me llamo Nicolás Cajianopini, tengo 27 años y soy de Luján. He vivido toda mi vida ahí, aunque ahora quizás me mude a otro lado. Fui primero a una escuela técnica, el San Pablo, ahí salí técnico auxiliar electricista. Un par de años empecé a trabajar en el grupo Peñaflor, en Trapiche, haciendo logística. Pero sentía que me hacía falta algo después de haber estado viviendo en Europa y empecé con el proyecto de la Wine Beetle. Realmente me da ese cable a tierra que me hacía falta. Mi proyecto es la Wine Beetle, es una bicicleta para 12 personas, un living con ruedas. Mis expectativas de participar en el programa, la primera ya la estoy cumpliendo, tener un hermoso día y conocer al resto de los participantes. Y la segunda, por muy bien que me caigan, espero ganarles. Así que nada, ojalá se me dé y nuestra intención es, con la plata, convertirla en solar a la máquina. Acá ya estamos listos para salir. Y bien, no estoy nervioso, espero no olvidarme de nada y exponer bien el proyecto. Nada más, vamos buen vídeo. Hola, bienvenido. Lindo lugar hemos elegido, ¿no? Me encanta tu personificación. Gracias. Muy bien. Impecable. Me preguntaron si era verdad. ¿Es verdad? No, no, por supuesto, hace frío además. Sí, hace frío. Bueno, vas a tener 60 segundos para presentarnos tu proyecto y después tenemos 180 para hacerte algunas preguntitas. Así que, adelante. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Cajiano Pini, mi socio es Hernán Vega y el proyecto que yo les vengo a presentar es Wine Beetle. Wine Beetle es un emprendimiento turístico que busca ampliar la oferta enoturística en la provincia de Mendoza. Está facilitada, se puede realizar gracias a una máquina fabricada especialmente para tal fin que son una gran bicicleta con 12 pedales, o sea, puede haber 12 personas pedaleando, ningún motor, solamente funciona en tracción a sangre y lo que hacemos es hacer todo el recorrido prácticamente en bajada, excepto algunos pedacitos de subida, obviamente. No hay buena historia sin un pequeño nube. Hacemos bastante ruido, nos vemos en la calle. La música, todo. Sí. Y lo que hacemos es principalmente ir de bodega en bodega, las cosas regionales y demás, y se le hace una integración de la región que están conociendo, que casi siempre es Coquindisto, y luego al final se termina la experiencia con un asado típico argentino. Es para todas las edades y nada, espero que lo disfruten algún día también con nosotros. Nosotros tenemos distintos tipos de eventos, no solo hacemos nuestro tour oficial, regular, nosotros también hemos ido a casamientos, entrada, despedida soltero, eventos masivos como el feriagro y demás. Estamos esperando nuestro primer divorcio, no digo ustedes, pero si me hacen algo, me lo puedo festejar. Básicamente vos empezás en 1870, vas a la libícola de la Malesca. ¿Cuánto? No, se llama así la bodega. Ah, perdón. 1870, que es la Exit Tomaso, la más antigua, una de las más antiguas de la provincia. La libícola de la Malesca, trapiche y el asado en un lugar fantástico que es la finca El Pino. Todo eso cerrado cuesta 2.400 pesos. Tendrías que despersonalizar un poco el servicio tuyo, porque estás muy encima, vos estás encima de eso. Sí, sí. Que tienen una sola bicicleta. Igual estamos empezando a capacitar a un par de chicos, mi cuñado y el mejor amigo de mi hermana más chica, y ellos son los que cuando nosotros no podemos ir, están empezando a ir ellos. Pero hasta ahora nunca han ido solos. Siempre ha ido alguno de nosotros dos. Pero es una excelente idea. Muchas gracias. Es espectacular para este programa. Muchas gracias. Genial. Felicidades también. Gracias, Nico. Gracias, eh. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Gracias. Súper divertido. Es un genio. Me encantó. Me encantó. Tu mejor idea. Sí, el jurado, muy agradable a los chicos. La verdad, cómodo, no me sentí nada tenso. Y creo que bien, o sea, por lo menos se entendió y pudimos tener una charla amena. Tu mejor idea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano Vidal. Tengo 29 años. Soy soltero y soy diseñador industrial. Vengo aquí en representación de MG Equipo para Rescate, un emprendimiento orientado al diseño y desarrollo de equipos para rescate de personas en situaciones de riesgo. Actualmente me encuentro en la etapa de desarrollo de los productos, que es una etapa ulterior al diseño. Estamos haciendo todas las verificaciones, los testeos, y lo vamos a materializar en ajustes en los ya hechos prototipos. Tu mejor idea. Hola Emiliano, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de este momento tenés 60 segundos para presentarnos tu mejor idea. Ok, aquí vamos. ¿Sabían que por temporada se realiza un promedio de 55 operativos de rescate tan solo en el Cerro Aconcagua? Es por este motivo que un grupo de profesionales mendocinos apasionados por la montaña nos reunimos para formar un emprendimiento nombrado MG Equipo para Rescate, el cual está orientado en el diseño y desarrollo de equipamiento para rescate de personas en montaña y ámbitos urbanos también en zonas de desastre. En representación de este emprendimiento vengo aquí a ofrecer un novedoso sistema de productos que consta de una mochila y una camilla que se integran armonosamente entre sí. La gran novedad es que es el primer sistema creado desde cero que integra en una sola carga el traslado de una camilla y una mochila. Por su parte, la mochila es la primera en su tipo en incorporar un espacio específico para albergar a una camilla, mientras que la camilla, gracias a su rigidez, no necesita de la implementación de tablas de inmovilización para impedir la moción espinal del individuo a ser accidentado. Se trata de un diseño local nacido a partir de las necesidades y contextos locales, pero utilizable y escalable hacia otros mercados, hacia otros lugares en donde hayan cordilleras. Y también, como bien dije, puede ser utilizable en ambientes rurales, urbanos, frente a catástrofes naturales. Me parece muy bueno el proyecto. Contanos cuánto sale esta mochila y qué perspectivas de venta. Yo te escuché que dijiste que la querías vender al exterior. ¿Qué costo en dólares tiene? Contanos eso. Sí, exactamente. El precio del sistema completo, porque se vende como conjunto, ronda los 800 dólares. Y puede ser vendido en todos los lugares donde existan cordilleras, en cualquier parte del mundo. Pero nosotros apuntamos a que sea un producto muy versátil para ser utilizado frente a catástrofes naturales, por rescatistas urbanos. Estamos en zona sísmica. Y también incluso por montañistas particulares que tengan un perfil aventurero o explorador. La proyección de producción es aproximadamente 1.800 unidades solo para el mercado local. ¿Estás informado de todos los procesos que hay que hacer para normalizar este tipo de camilla? Sí, exacto. Por ejemplo, tiene que responder a las normas IRAM, ISO y también a las normas europeas de la UIA, que es la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, para la homologación. También tiene que estar certificado por la ANMAT. ¿Y ya estás en proceso de certificación? Lo que estamos ahora es un proceso de desarrollo, de ajuste de detalles. Y en un futuro, cuando estén listos los prototipos 100% funcionales, vamos a someterlos a todos los procedimientos. ¿Tiene que estar certificado por la ANMAT, dijiste? Por la ANMAT, sí. Por la ANMAT, las ISO y la Asociación Internacional de Montañas. Lo complicado que tenés es, en el video estabas mostrando que parte del cuerpo tiene que girar, y ahí eso puede provocar lesiones, sobre todo en alta montaña. No, en realidad lo que pasa es que todo individuo que es rescatado tiene presunción de daño cervical, a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, antes de estabilizar al individuo, en la posición en que se encuentra, con cuidado se le pone un collarín cervical, y una vez que se encuentra estabilizado, se lo rota, de modo que se ponga en posición de costado, y ahí es cuando toma contacto la camilla. Se lo vuelve a rotar. Tenemos el tiempo completo, pero súper bien tu presentación, Emiliano. Excelente. Felicitaciones. Muchas gracias. Por favor, a vos. Para mí, las expectativas de participar en este programa es conocer otros emprendedores, sus proyectos, su experiencia, y estar frente a cámaras es algo muy nuevo. Para mí es una experiencia, es toda una vivencia. Realmente estoy muy ansiosa, muy nerviosa. El equipo de trabajo es hermoso, porque están todo el tiempo atendiéndonos, así que estoy sumamente agradecida. Más allá de perder o de ganar, para mí esto es una experiencia increíble. Me llamo María Fernanda Pifaretti, tengo 46 años, soy diseñadora industrial especializada en gráfica, soy emprendedora, y soy maestrando en gestión del diseño para los desarrollos regionales. Además, soy mamá de tres hijos. Mi proyecto se llama Dulce Flor. Cuando yo hablo de mi proyecto, me gusta decir que nosotros conservamos emociones. Es un proyecto en donde elaboramos confituras, mermeladas específicamente, con pétalos de flores naturales, pétalos de flores naturales que cultivamos nosotros de forma orgánica. El emprendimiento tiene mucho de imagen, identidad, packaging, entonces he logrado compatibilizar las dos cosas. De hecho, también estudié gastronomía y es otra área más en la que está involucrada mi empresa o mi emprendimiento. El dinero, tenemos un terreno de, en un principio, la semana pasada era una hectárea, ahora ya son seis hectáreas, en el que necesitamos invertir en la producción para escalar en la producción de flores. En un futuro, también será un proyecto turístico, pero por ahora necesitamos empezar con el trabajo de la tierra. Nuevamente me presento, soy Fernanda Pifaretti, diseñadora gráfica, estudié alta gastronomía. Yo vengo a presentarles mi proyecto Dulce Flor, en donde he desarrollado una línea de confituras gourmet con pétalos de flores naturales. Actualmente cuento con una fábrica habilitada, una pequeña plantación agroecológica de flores. Tengo un terreno en el Valle de Hugo, una hectárea, donde necesito invertir para escalar en la producción de flores. Y actualmente tengo seis sabores que están registrados comercializándose. Puedo definir mi proyecto de alto valor agregado desde la producción primaria hasta el producto final. Un proyecto amigable con el medio ambiente, es innovador, no solo por el agregado de los pétalos de flores, sino por generar nuevas experiencias de consumo. Es un proyecto que es escalable y replicable en cualquier proyecto agroecológico. Mis canales de comercialización estoy en algunas tiendas de bodegas, estoy en algunas vinerías. Actualmente acabo de cerrar contrato con Aeropuerto y con un hotel cinco estrellas y comercializo en Buenos Aires con un chef que es un referente de la pastelería, que él hace tortas de diseño, tortas con flores hiperrealistas y usa mis mermeladas para sus tortas. Ha presentado tortas temáticas como la torta de Malbec con mi mermelada de frutilla y la torta de Bloomberg con mi mermelada de mandarinas. ¿Cómo ha ido evolucionando o cómo has ido pensando o cómo ha evolucionado la generación de empleo desde tu proyecto o las formas de trabajar asociativamente? Si tenés algo pensado y cómo ha evolucionado, esa es la pregunta. Mirá, en este momento trabajo, he ampliado el nivel de contactos y el nivel de gente que trabaja y colabora en mi proyecto y para mí eso es muy importante. Yo hoy trabajo de forma colaborativa con los azafraneros del Valle de Uco. A mí me proveen los azafranes y yo ayudo en la comercialización de su producto. Vamos a ferias con ambos o a lugares donde tengamos que presentar nuestros productos. Ellas llevan mis productos y yo llevo los de ellos. Una última preguntita. ¿Cuánto sale cada uno de los frasquitos? El frasquito en el negocio se está vendiendo a 200 pesos. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Tu mejor idea. Bueno, el jurado me fue excelente. La verdad que son muy amables, muy amenos y muy cordiales. O sea, me hicieron las preguntas muy simples para mí de responder, que era uno de mis miedos, que por ahí fuesen cosas demasiado elevadas y que yo no pudiese. Pero la verdad que me sentí muy cómoda. Vos podés elegir los últimos dos finalistas de la cuarta temporada ingresando en www.tumejoridea.com.ar Tu mejor idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en voz. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Todo reservado. Probá una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Proboleta Crispy. Sabor premium sin tanta pose. Ya sabés que si te deshidratás no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua además de hidratar tu cuerpo también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Cuando tenés gripe no podés salir de la cama. Bienvenidos a una nueva edición de... Para salir de la cama tenés NEXT. En solo 30 minutos alivia todos los síntomas de la gripe con un plus de cafeína. NEXT te saca de la cama para que puedas seguir con tu día. No te preocupes más. Te voy a contar todo lo que tenés que hacer cuando tenés una infección vaginal y necesitas aliviar la picazón y el ardor. Abrís la tapita de Lomecan Crema y te pones un poco por fuera y con el aplicador por dentro. Lomecan Crema alivia los síntomas y elimina el hongo que produjo la infección. ¿Viste? Con Lomecan Crema no tenés por qué aguantar. Lomecan para las chicas que van de frente. ¿Te tiró o no? Usa Vengueres Inflamante alivia el dolor y la inflamación localizada de todo tipo de lesiones. Gracias caballo. Andá. Otros corredores también te necesitan. Vengueres Inflamante imparable contra el dolor. Tu Mejor Idea Vos podés elegir los últimos dos finalistas de la cuarta temporada ingresando en www.tumejoridea.com.ar Esta vez grabamos en Potrerillos. Tu Mejor Idea Mi nombre es María Fernanda Boneso tengo 32 años soy economista y mi familia se dedica a la agricultura hace más de 30 años. El proyecto que venimos a presentar es Agrojusto sin intermediarios. Es un mercado virtual que conecta de manera ágil e innovadora a los pequeños productores rurales con el mercado a través de una aplicación móvil. Este mercado alternativo contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y consumidores. María Fernanda Boneso es soltera tiene 32 años economista. Su proyecto que lleva adelante con su novio y amigos es Agrojusto. Fuimos hasta su casa para que nos contara un poco más. Mis papás son productores agropecuarios hace más de 30 años. Yo me crié yendo a la finca cosechando quiero darle oportunidades a otra gente que no tiene quizás no tuvo la suerte porque mis papás pudieron quizás no ser su única actividad y su única fuente de ingresos y no pudieron tener otros ingresos porque si no realmente mi situación sería distinta entonces yo realmente me veo comprometida a mejorar esa condición. Los productores rurales sufren injustas condiciones comerciales al vender su producción a los intermediarios. Esto provoca que sus prioridades solo se limiten a la subsistencia creando así estructuras productivas poco rentables y con secuencias sociales irreversibles. Este problema lo conozco en profundidad porque mi familia se dedica a la agricultura hace más de 30 años. Por esto es fundamental empoderar a los productores dando mejor acceso a los mercados y mirándolos hacia la agroecología. Por esto hemos desarrollado Agrojusto un mercado virtual agrario que permite al pequeño productor poder comercializar de una forma ágil e innovadora y poder conectarse con todo tipo de comprador a través de una aplicación móvil. Este mercado alternativo contributa al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y favoreciendo así a los pequeños productores y consumidores. Nuestro propósito es transformar el desigual y obsoleto modelo de negocio de la agricultura promoviendo así soluciones tecnológicas innovadoras. Permítanos a dudar a que el campo no solo sea nuestro pasado y presente sino sea nuestro futuro. Contame cómo está conformado tu equipo y muy brevemente cómo has calculado el retorno de inversión porque en el plan de negocios está plasmado pero contémosle a la gente. Bueno el equipo somos ahora tenemos tres programadores chicos que tienen muchísima experiencia en el desarrollo de aplicaciones móvil que es algo bastante acotado a veces en el segmento. Tenemos un emprendedor tecnológico que también tiene experiencia en lo que es tecnología y desarrollo de lo que es empresas. Tenemos a una psicóloga que está ayudando con todo el proceso de cambio social porque estamos trabajando con muchas escuelas rurales a través del INTA para que la migración sea a través de los más jóvenes y así poder llegar a la población más adulta y tenemos recientemente una chica estadista que desarrolla los modelos para inteligencia artificial en conjunto conmigo que bueno yo soy economista y entre las dos vamos a ir migrando a esa parte. Mencionan que se van a hacer cargo de la logística ¿cómo lo van a resolver si tienen una idea de costos porque así a priori pareciera que son pocos volúmenes y distancias largas la persona comprando directamente de la finca? En realidad la logística es una nosotros vamos a dar el medio para que ¿qué pensamos? que el pequeño productor todo productor tiene una camioneta tiene o el vecino está ahora actualmente en época que no de fuerte en su finca entonces puede otorgar el servicio en realidad no es que nosotros lo hacemos de forma directa sino creamos como una especie de Uber de este mercado para que puedan por eso decimos que se subaste justamente lo hacemos más dinámico todavía porque si nosotros tuviésemos que prestarlo realmente necesitamos una infraestructura incalculable y un montón de cosas que realmente no sería posible así que es justamente también para dinamizar al trabajo rural se nos terminó el tiempo con el jurado creo que bien tuvieron muy importantes las preguntas así que bueno esperando a ver el resultado ansiosamente tu mejor idea mi nombre es Martín Pérez tengo 47 años soy de la ciudad de Mendoza soy separado tengo dos hijos Nacho de 17 y Josefina de 13 me dedico exclusivamente a mi proyecto vivo de mi proyecto actualmente mi profesión en realidad es vidriera es vidriero y me dediqué puntualmente a la parte de diseño y de decoración con vidrio es por eso que de ahí nace mi proyecto de espejos retroiluminados todo funciona todo funciona acá gracias a Dios con el lugar acá producimos acá embalamos acá salimos y entregamos fabrico una línea estándar de espejos que son 3-4 medidas que tengo estándar y también fabrico a medida si te pide algo como lo que vos tenés acá por ejemplo algo más artístico si hay algo más artístico lo hago espejos redondos de hecho cosas locas o ideas que tiene la gente me adapto mucho al gusto de la gente por ahí hay gente que quiere un estándar viene lo busca y se lo lleva o un baño muy grande que necesita un espejo gigante se lo hace con diseño exclusivo mi proyecto está enfocado en la iluminación por intermedio de un espejo si en realidad la idea del negocio es con un espejo poder iluminar un ambiente moderno o iluminar un ambiente si por intermedio de un espejo justamente este producto ha tenido muy buena aceptación a nivel redes sociales porque evitas digo un arte colocar un artefacto y con el espejo puedes iluminar y embellecer un ambiente si bien la unidad de negocio en realidad está basada en fabricar este espejo y poderlo vender a nivel mayorista como en casas de sanitario como también a minorista digo poder hacer un espejo adecuado a tu baño estamos bien bueno trabajo con medidas estándares si tengo 3-4 medidas de estándar lo cual esto me permite poder una opción de poder elegir adecuado tu baño ese espejo y también como les decía es poder hacer algo a medida dependiendo del baño de cada usuario donde yo digo voy a elegir a Martín bien primero que nada es un producto muy novedoso si innovador vanguardista lo cual hace que no haya prácticamente competencia he logrado un costo producto muy bueno a muy buen precio que esto me hace que digo no no tenés que desangrarte por tener un espejo iluminado que es lo que hago yo por digo por tener en cierto punto tener un espejo iluminado que por ahí puede ser puede sonar como que vale muy caro y no es así vas a tener en tu casa un buen producto a buen costo es accesible los 500 mil pesos necesito para comprar herramientas para hacer mayor producción y tener stock ya que trabajo con medidas estándar entonces sería bueno tener stock y poder disponer de 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 material para entrega inmediata por ejemplo si fabricaras 10 espejos cuanto generarías y yo puedo emplear dos personas si y poder generar 30 espejos por día ese es un buen número es un buen número yo actualmente estoy fabricando 10 espejos solo gracias creo que puse todo lo que tenía que decir y espero tener suerte solamente ver a presentar mi producto y tratar de que la gente entienda y sepa de lo que hago nada más tu mejor idea otro de los escenarios que utilizamos durante la cuarta temporada de tu mejor idea fue la bodega renacer en Luján de Cuyo una vez más conocimos emprendedores con sus ideas y proyectos vos podés elegir votando en www.tumejoridea.com.ar los últimos dos finalistas tenés tiempo hasta mañana 12 de agosto a las 23 59 minutos yo soy Romina Matilla me dedico al diseño sustentable soy estilista de moda sostenible soy licenciada en diseño asistido en moda y tengo un máster en diseño textil y me especializo en eso mi marca mi diseño se llama Emuma House y trabajamos con retazo de tela en donde construimos prendas a partir de lo que reciclamos tu mejor idea frente al jurado una joven y entusiasta mujer mamá diseñadora y emprendedora Romina Matilla defenderá su proyecto una singular propuesta de moda reutilización reciclaje y diseño Muma es el nombre de su emprendimiento yo vengo a plantearles es tomar un poco de conciencia sobre la cantidad de ropa que nosotros acumulamos en nuestro guardarropa y no y no utilizamos o la pensamos utilizar en situaciones imposibles como por ejemplo adelgazar nunca vamos a adelgazar no nos vamos a poner nunca la ropa esa como una ilusión no existe esa posibilidad entonces la idea mía es reciclar pero no reciclar a partir de la prenda sino reciclar textiles de casas de tapicerías que son telas como mucho más rígidas más perdurables en el tiempo y a la vez lo que está buenísimo por el lado de la sustentabilidad es que no precisan plancha que eso es un dato que en cuanto al consumo eléctrico es muy importante también lo que propongo por mi idea es el tema de las autopartes de las prendas que esto es súper innovador porque no hay en la provincia y bueno me he estado averiguando en el país pero se ve que todavía no lo encuentro es poder tener la alternancia de las partes de la remera que vos usas y podés cambiarlas con el deterioro que bueno con el que se van deteriorando con el uso por estar expuestas a partes de la piel o en contacto con el exterior nosotros en la parte de indumentaria notamos que las partes de la sisa debajo de los brazos o en las partes de las pecheras necesitamos generar partes desmontables para que vos compres la prenda y venga con sus partes como alternancia a medida que se te van gastando primero yo la sustentabilidad la manejo desde dos lados desde el parte del recurso natural y desde el otro lado lo que es el recurso humano en los dos lados la industria textil estaba apuleada a más no poder en el recurso humano tenemos los talleres clandestinos que lo que yo propongo es una cooperativa de trabajo en donde se sería lo que se le llama economía circular y trabajaríamos con costureras donde se le dignifique y se aporte a la marca el nombre de las personas que confeccionaron tu prenda porque muchas de las cosas que uno tiene para ponerse no incluyen eso y es un trabajo fundamental y yo en mi plan de negocio lo cito como un socio clave haces darle trazabilidad al producto y decir quién te lo personalizaron incluir un poco también las personas fundamentales en mi proyecto que son las costureras ¿quién hace el diseño? ¿quién hace...? bueno y en cuanto al diseño eso es lo que te iba a decir yo hago dos cosas rescato textiles de telas de tapicerías que son duros y por lo general son más durade o sea son duros de textura y son más duraderos en el tiempo o sea también permanecen más tiempo sin dañarse y todo y eso es el rescate textil y por la otra parte es el reciclado de avíos que el reciclado de avíos sí lo hago sobre las prendas ¿qué quiere decir esto? que una prenda que vos ya no utilices más yo saco el cierre a eso nosotros le llamamos en indumentaria avíos saco el cierre y lo reciclo y lo pongo a la prenda nueva que genero se nos acabó el tiempo Romina bueno gracias a ustedes bien las preguntas fueron concisas claras y espero haberles respondido todo lo que necesitaban los dos últimos finalistas los elegís vos con tu voto la votación termina mañana lunes 12 de agosto a las 23.59 www.tumejoridea.com.ar un mejor idea todo reservado probá una gran hamburguesa como vos la querés Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Proboleta Crispy sabor premium sin tanta pose ya sabes que si te deshidratas no estás al 100% ahora ¿sabías que cuando tomás agua además de hidratar tu cuerpo también hidratas tu mente? ya que más del 70% del cerebro es agua por eso tomar Bonacqua es una buena idea toma Bonacqua una buena idea el Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años más información al 423-0630 Colegio Bilingüe Congreso Valores para la Vida si volviera a tener 20 años ¿en qué invertiría? invertiría en esa energía que trae una nueva vida en risas en magia y amistad en aquello que me apasiona sin dudas volvería a invertir en lo que tengo Edebsa toda la energía puesta en voz Siento como que me pasó todo muy de golpe como que hago muchas cosas a la vez ¿no? por ahí estudiar la letra en una novela ir a conducir yo uso Beauty Care de Cicatricure hidrata mi piel la cuida el sol previene las líneas de explosión y te deja la piel linda un toquecito me lo pongo antes de salir de casa y ya estoy lista Cicatricure Beauty Care llegó la nueva línea Carbón Detox de Asepsia la contaminación y la grasa están a nuestro alrededor el carbón es uno de los elementos naturales que más absorben la suciedad y la grasitud la nueva línea con carbón activado absorbe la grasa y las impurezas combate granitos y puntos negros gel exfoliante toallitas jabones purificantes y la exclusiva mascarilla PILO libera tu cara de la grasa y la contaminación todos los días nueva línea Asepsia Carbón Detox anda al grano Tu Mejor Idea La semana que viene te vamos a contar quiénes son los cuatro finalistas de los cuales saldrá el ganador de Tu Mejor Idea Potrerillos Tengo una cervecería artesanal la marca es Zunas tiene unos 10 años de presencia en el mercado Si ganáramos el premio nos serviría para mejorar la calidad poder llegar al consumidor con una mejor trazabilidad de cada producto innovar que es nuestra guía nuestra estrella y a su vez también aumentar la capacidad de producción que es nuestro cuello de botella hoy en día Todo arranca hace unos 10 años veíamos que sabíamos de cerveza que se tomaba cerveza pero ¿qué cerveza? Industrial no sabías cuál era la raíz de la cerveza entonces empezamos a jugar con eso y sentir un auténtico sabor sentir el sabor ahí empiezan las siglas sentir un auténtico sabor Zunas y dijimos bueno vamos a hacer cerveza pero vamos a tener un compromiso con la gente por eso buscamos detener desde el inicio todas las habilitaciones para poder llegar desde la que acá hasta Tierra del Fuego después comienza un poco esta moda de que se llena de elaboradores dijimos bueno está bien tenemos rubia tenemos roja tenemos hipa vayamos a lo poco a lo no tan normal empecemos a usar ingredientes de la zona ají romero tomillos zapallos en el horno de barro con canela entonces nos fuimos a lo no tradicional a esto le aportamos la innovación de nosotros tomar agarrar de las manos las redes sociales estar en cuanto medio televisivo radial gráfico se pueda yo trabajé 10 años en una muy importante empresa en San Rafael la parte de turismo después comercial y logística esto afianza y le da mucha fuerza a mi proyecto y después viene la venta dije bueno me voy a concentrar en la elaboración sacar un producto de la máxima calidad pero que alguien lo venda por mí con una muy buena estructura hicimos alianzas estratégicas junto a distribuidores para todo Mendoza para Buenos Aires y de esa forma llegar con la mayor seguridad de producto con buena trazabilidad con una oferta diferente a lo que hoy estamos acostumbrados en el mercado y de esa forma no solo darle cerveza al cliente también darle una muy buena experiencia ¿las vendés en bares? ¿las vendés en supermercados? ¿dónde las vendés? nosotros trabajamos en botellas de 500 centímetros cúbicos que es la típica pinta es la medida justa para beber exactamente esa misma y después para bares en barriles de diferentes capacidades pero prácticamente cerveza tirada bien Nico ¿qué capacidad de producción tenés actualmente? hoy en día tenemos una capacidad de 3.000 litros mensuales al momento de construir la planta la sobredimensionamos para poder llegar a 8.000 litros ¿y cuánta gente trabaja actualmente? no hoy en día trabajo en forma solitaria que podés tener el mejor producto del mundo pero si no tenés la forma de venderlo lamentablemente ahí quedó la idea entonces arranqué si bien ya tenía consolidado esto arranqué al revés fui haciendo como un casting interno diciendo a ver qué distribuidor creo que capta la esencia de lo que yo propongo y fui directo a alguien y le dije vos me distribuís él se encarga de todo de todo Mendoza muy rica muchas gracias creo que entendieron cuál es el concepto de la marca que buscamos diferenciarnos del resto y de que tenemos un potencial y una proyección de mercado bastante interesante así que bien contento tu mejor idea la semana que viene conoceremos los 16 finalistas de la cuarta temporada uno de ellos será el ganador de medio millón de pesos chau hasta la semana que viene tu mejor idea chau